Todos los créditos de este fanfic a Crimson Reiter, en la descripción les dejaré su página de fanficción, para que apoyen al creador barra creadora, o para que se den un spoiler del fic. Sin más que decir comencemos con el fanfic. Capítulo 24. El gran dragón rojo. La ardiente lava discurría por la superficie inclinada de los volcanes, y una solitaria silueta bañada de un espeso líquido escarlata se distinguía entre la ceniza y las rocas volcánicas del terreno. Esta silueta le pertenecía a Naruto, que yacía inerte sobre un charco de su propia sangre. La palidez en su rostro no hacía nada más que sugerir que ya no le quedaba más sangre corriendo por sus venas. Y aún así sus ojos mantenían un leve brillo que se negaba a desaparecer a pesar del crítico estado en el que se encontraba. Su mano izquierda sostenía una hermosa katana, no era que aún tuviera fuerza para sostenerla, sino que sus fibras musculares habían permanecido tensas, casi como si estuvieran petrificadas. Su mano derecha era sádicamente difícil de describir, simplemente se trataba de un amasijo de carne y sangre que no se podían distinguir la una de la otra. Increíblemente había logrado superar un par de oleadas más de enemigos. En la última ronda se había tenido que enfrentar a 512 dragones y 16 fénix. Había logrado superar la insana horda de bestias, pero ya no le quedaba ni una sola onza de chakra. Todos los músculos de su cuerpo le daban punzadas interminables de dolor. También tenía varios huesos rotos y dislocados por todo su cuerpo, demasiados como para ser contados. Muy pocas personas han logrado llegar hasta la última ronda de la prueba de fuerza, te concederé unos pocos minutos más de descanso antes de que comience la última ronda, descansa tu cuerpo y tu mente aunque dudo que ese tiempo te sea de mucha ayuda en tu actual estado. ¿Estas locas, lo sabías? La terrible realización le dio escalofríos a Naruto, pero ya no tenía fuerzas ni para reprocharle al fénix que lo había estado observando todo el tiempo durante su prueba. Si esto te ayuda, te diré lo que te espera. Una fuerza imparable te enfrentará y la victoria inalcanzable parecerá incluso aunque no dudes al entregarte en sacrificio. El gran emperador dragón debes retar, pues él es libre de comandar a miles de huestes sin final, y el combate no parará hasta que el corazón del tirano deje de latir. Aprovecha el tiempo concedido y supera esta primera prueba a la que te has sometido suerte pequeño niño, ya estás cerca. Naruto no perdió el tiempo y se concentró en tratar de recuperar la mayor cantidad de chakra que pudiera antes del combate. Mientras fuera capaz de empuñar una de las reliquias de su clan y usar sus cadenas de diamantina, no perdería la esperanza de superar esta última ronda. De hecho, dudaba que hubiera podido llegar tan lejos sin el legado de su clan. Sus niveles de chakra apenas estaban cercanos al 7% de su capacidad, pero eso ya era suficiente para que no estuviera completamente indefenso. Lo que más le preocupaba era su cuerpo, pues dudaba que lo pudiera mover en su actual estado. Usar chakra médico para curar sus heridas solo sería contraproducente, su cuerpo no se curaría lo suficiente como para combatir, y sus limitadas reservas de chakra se acabarían si intentaba hacer una locura como esa. Su mejor curso de acción era acumular tanto chakra como pudiera y soportar con fuerza el dolor, en cuanto a la movilidad de su cuerpo ya tenía una idea para lidiar con eso. Pasaron otros 5 minutos y finalmente un atronador bramido que amenazó con reventar los tímpanos del rubio, anunció el comienzo de la siguiente y última ronda. Aquí viene. La tierra se partió en dos y un abismo surgió, varias decenas de volcanes fueron tragados por el abismo como si no fueran más que pequeños cúmulos de tierra. Una garra de un color rojo escarlata tan grande como una pequeña montaña emergió a la superficie, inmediatamente otra apareció y de entre ellas se elevaba una enorme cabeza de dragón. Naruto sabía que este sería su reto final, si lograba superar a la gigantesca bestia estaría un paso más cerca de completar su objetivo. Necesitaba levantarse, pero sabía que su cuerpo ya no tenía fuerza para ponerse en pie, era aquí cuando debía aplicar su plan de combate. Las cadenas de diamantina emergieron desde su pecho y comenzaron a enredarse por sus piernas y brazos, dando decenas de vueltas alrededor de ellas, los extremos se clavaron en sus pies y manos, pero Naruto resistió el dolor, esto era insignificante con el resto de las heridas en él. Su cuerpo se comenzó a mover de forma mecánica como si se tratase de una marioneta controlada por varios hilos, hasta que finalmente estuvo completamente erguido. Mientras se obligaba a moverse mediante las cadenas su cuerpo emitía grotescos sonidos de sus huesos, crujiendo constantemente y Naruto solo podía sentir dolor imparable de todas partes de su cuerpo. El dragón ya había salido completamente del abismo en toda su imponente envergadura. El gran dragón rojo, con un cuerpo de roca incandescente rugió e inmediatamente una gran horda de cientos de soldados dragón emergieron de la lava ante el llamado de su rey. Naruto manipuló las cadenas de tal forma que su cuerpo se pudiera mover gracias a estas. No estaba interesado en malgastar el poco chakra que había logrado acumular en el tiempo que le regaló el fénix. Pelear contra hordas de dragones híbridos solo sería una acción que solo un tonto se atrevería a hacer. Pero las huestes de dragones híbridos no estaban dispuestas a dejar que el niño llegase a su emperador. Y los híbridos más cercanos se interpusieron en el camino del rubio. Naruto no se detuvo y usó un poco de chakra de rayo en su katana para dar cortes limpios a los dragones incluso con sus gruesas armaduras de acero. Si el rubio hubiese sabido que el filo de la guadera tan letal no hubiese desperdiciado demasiado chakra al principio y tal vez nunca habría llegado a este estado tan lamentable para empezar. Debía reconocer que el fénix le había dado un buen consejo al principio de la prueba era culpa de él el haber tomado tan a la ligera sus palabras. Los imponentes dragones fueron eliminados con presteza. El niño despejó su camino y se dirigió hacia el gran dragón rojo sin ningún obstáculo en su camino. El gigantesco emperador dragón no le temía a Naruto y lo mostró al moverse él mismo hacia el pequeño niño. Cada zancada por lenta que fuese lo hacía avanzar cientos de metros y en poco tiempo cubrió la enorme distancia entre ellos. La cabeza del dragón era tan grande que dejaba en vergüenza las cabezas talladas de los ocajes en su aldea, estaba tan cerca de él que si el niño estirase su mano fácilmente podría tocar a la imponente criatura. Y aún así su oponente no tenía ni la más mínima intención de atacarlo, para él no era más que una diminuta hormiga incapaz de representar una amenaza. Aprovechándose de la confianza del dragón Naruto manipuló las cadenas para que su cuerpo diera un gran salto. Con un gran esfuerzo saltó a varios metros de altura. El chico usó chakra para adherir sus pies a la superficie con enormes escamas ardientes. Soportó el dolor de sus pies descalzos al sentir que estaban siendo quemados. Y corrió hacia la zona por encima de los ojos tratando de llegar a alguna zona frágil y atacar desde ahí. El dragón seguía inmóvil, incapaz de sentir la menor amenaza de él. En cambio, observaba todas las acciones del chico como si se estuviese divirtiendo con sus risibles e inútiles acciones. Naruto llegó tan pronto como pudo a los ojos de la bestia. El dragón lo observaba de una forma que parecía estar aburrido. El rubio forzó su cuerpo de tal forma que imprimió toda su fuerza en una sola estocada con la UAD tratando de perforar el globo ocular de su enemigo. No importaba que tan fuerte fuera su cuerpo, el niño sabía que siempre existirían puntos débiles que podía explotar. El globo ocular explotó al ser violentamente penetrado y el niño no se podía creer que verdaderamente había sido capaz de herirlo tan fácilmente. Era como si el gran dragón rojo se hubiera dejado hacer daño sorpresivamente. Grandes bramidos llenos de furia llenaron la zona volcánica. El rubio trató de volver a atacar y hacer más daño antes de que el dragón tomara represalias. Trató de clavarle la UAD imbuida con chakra de atributo rayo en su cabeza, pero al tratar de penetrar en las escamas incandescentes su estocada fue parada en seco al entrar en contacto con éstas. Todo su brazo, desde la mano al hombro fueron entumecidas por el retroceso de su ataque y como si no fuera suficiente la escama no tenía ni un ligero rasguño en su superficie. Y imposible. El dragón movió su cabeza de tal forma que Naruto salió volando a cientos de metros de altura. Antes de que el niño pudiera actuar vio al gigantesco cuerpo del gran dragón rojo volando hacia él y entonces giró sobre sí mismo golpeándolo con su cola con una fuerza despótica. La poca sangre que le quedaba corriendo por sus venas había corrido de forma inversa por la velocidad de la caída provocándole un gran dolor. El niño cayó cientos de metros en un par de segundos y chocó con tanta fuerza que formó un cráter en el suelo. Incluso había caído sobre un par de híbridos que habían muerto por el impacto. Al igual que los híbridos, sus órganos internos y externos amenazaron con hacerse pedazos. Varios vasos sanguíneos en sus ojos explotaron llenando sus escleróticas de manchas de sangre, aunque Naruto no fue realmente capaz de notarlo directamente, excepto tal vez porque ahora todo se veía borroso. El niño sintió como su voluntad se resquebrajaba en tantas piezas como el resto de los huesos en su cuerpo que fueron rotos en cientos de pedazos con el impacto. El miedo y la impotencia una vez más lo hacían desear rendirse para detener tanto dolor y sufrimiento. Pero antes siquiera de que pudiera tomar una decisión el gran dragón rojo lo atacó con un aliento de fuego tan tiránico que parecía el fuego del mismo Muspel. Desde el interior del cráter se oía un llanto capaz de lar hasta el corazón más indiferente del mundo. ¿Es este el fin? Naruto siempre fue despreciado e incluso golpeado injustamente en su aldea desde que era pequeño. Luego había tenido entrenamientos inhumanos donde el dolor era una constante a la que se había acostumbrado. Pero sabía que ni todo el sufrimiento que había tenido en toda su vida se podía comparar a lo que había vivido durante esta prueba, y aunque el tiempo era un concepto extraño en este lugar por la ausencia del sol o la luna sabía con certeza que llevaba cerca de dos días y medio peleando. Y aún así dos días bastaron para que el rubio comprendiera el verdadero significado del dolor. Ahora Naruto sería capaz de redefinir la palabra dolor y darle un significado que le hiciera justicia a esa palabra tan tergiversada. El fuego desapareció y reveló lo que difícilmente podía ser reconocido como humano. El chico había perdido la totalidad de su piel, todo lo que quedaba de su carne, sus músculos y arterias fueron expuestas al aire libre. Había zonas en su cuerpo donde ya ni siquiera había carne y se exponían varios fragmentos de hueso ligeramente carbonizados. Su quijada y dientes completamente expuestos sin que piel los pudiera recubrir. Aún así, pequeños dejos de conciencia brillaban en sus ojos llenos de sangre. Negándose a rendirse tras llegar tan lejos. Izumi nee chante necesita, Izumi nee chante necesita. Naruto se repetía una y mil veces ese mantra luchando consigo mismo por mantenerse despierto. Agradezco que mi cuerpo sea capaz de sentir tanto dolor, de otra forma ya me habría desmayado desde hace mucho tiempo. En medio del cráter el niño le dio cientos de vueltas al consejo del fénix, mientras veía al dragón descender a tierra firme. Solo hasta hace unos minutos se había dado cuenta que si le hubiera hecho caso desde el principio al alma del fénix no tendría que haber sufrido tanto. Todo era culpa de su obstinación y del tonto orgullo que había ganado tras volverse tan fuerte por sus entrenamientos. Solo tenía que escuchar con atención el consejo del alma fénix. Naruto recordaba a la perfección lo que le había dicho y se dio cuenta de que entre sus palabras estaba la respuesta. La victoria inalcanzable parecerá incluso aunque no dudes al entregarte en sacrificio. El gran emperador dragón debes retar el combate no parará hasta que el corazón del tirano deje de latir. Lo tengo. Tal vez el alma fénix de verdad quería que él ganara solo que él nunca le creyó y prefirió presumir de sus habilidades. Fui un tonto. Naruto sonrió creyendo que aún tenía una oportunidad. Aunque no se dio cuenta de que su rostro había perdido la capacidad de expresar sus sentimientos tras ser incinerado. Naruto levantó su katana en señal de reto al dragón. No necesitó pronunciar palabra alguna, el mensaje era claro. ¿Eso es todo lo que tienes? El gran dragón rojo comprendió la estúpida burla del niño. Una existencia tan suprema como él fue ridiculizada por una mera y simple hormiga. Con un carácter irascible el dragón explotó inmediatamente en furia y no dudó ni un segundo en castigar a la estúpida hormiga. Abrió su enorme hocico y acto seguido devoró al niño de un solo bocado. Todo fue tan rápido que ahora parecía que todo el tiempo no había hecho más que jugar. Nunca se tomó a su enemigo en serio y no mostró su poder completo. El gran dragón rojo voló alto en el cielo alejándose de la zona donde había presenciado la risible escena de una pequeña hormiga. Tratando de soportar todo el peso del cielo con su frágil cuerpo, todo sobre sus diminutos hombros. El dragón resopló sacando fuego de sus fosas nasales mientras recordaba enfurruñado a todos los pocos estúpidos humanos que llegaron a retarlo y que no fueron capaces de reconocer sus límites. Llegó a su morada. El volcán más grande de este mundo, el único capaz de contenerlo. Y se sumergió en el mar de lava esperando que pasarán miles de años antes de que lo volvieran a despertar. ¡Qué terrible fuerza de voluntad! El alma del fénix que había presenciado toda la prueba hasta ahora pensó para su fuero interno. Esa alma nunca llegó a estar ni un poco cerca de ser un ser humano y aún así ella conocía mejor que nadie sus límites. Naruto ya debía de haber caído inconsciente desde hace mucho tiempo. Y aún si él seguía consciente hasta la última ronda, después el último ataque del dragón ya lo debería de haber dejado fuera de combate, por no decir que realmente debía de estar muerto en este punto. El alma del fénix que había visto la totalidad de sucesos en este mundo desde la primera era, e incluso antes de ella se sintió profundamente conmovida. ¿Por qué estás tan desesperado? Su cuerpo había alcanzado su límite desde hace mucho tiempo. Y aún así él se obligaba a seguir adelante. Su chakra era básicamente inexistente. Pero las cadenas de diamantina no habían desaparecido. Estas solo seguían en su cuerpo debido a su fuerza de voluntad que se negaba a caer inconsciente combinada con un débil dejo de chakra que Naruto estaba usando y creando al mismo tiempo al usar su propia vitalidad quemándola poco a poco como combustible para generar el chakra que necesitaba. Si este fuera el mundo real, el precio que pagaría por sus acciones sería que su vida se acortaría por un amplio margen, e incluso se abusaba de esa habilidad la muerte tras unos minutos. Fuerza sacada directamente del alma por mera fuerza de voluntad. No es que el alma fénix nunca hubiera visto a personas capaces de hacerlo, pero la cantidad de ellas era muy limitada durante miles de millones de años. Por supuesto que en la era anterior hubo un número inusual de personas capaces de hacerlo, pero en esa era las personas ya habían aprendido a usar sus voluntades para el combate a diferencia de la actual. El hecho de que Naruto, un pequeño niño ya fuera capaz de hacerlo a su edad era más que impresionante. Tras cierto tiempo el fénix volvió a observar al rubio, pues si él verdaderamente había entendido sus palabras ya debería estar cerca de acabar la prueba. El cuerpo indistinguible de Naruto se arrastraba dentro del cuerpo del gran dragón rojo. Si no hubiese sido capaz de acerrarse con sus cadenas al esófago de la bestia, habría sido llevado a una muerte segura en su estómago donde había lava ardiente. Confiando en las palabras del fénix Naruto buscó el corazón de dragón. Era impresionante lo gigantesco de la bestia, pero sin importar el tamaño, el tiempo estuvo a su favor y el niño finalmente había encontrado su objetivo. Se trataba de un órgano tan grande que el rubio no tenía ni la mitad de su tamaño. Las lágrimas salieron naturalmente de sus ojos, había pasado por tanto dolor y sufrimiento solo para llegar hasta aquí. Finalmente tras matar a la bestia se encontraría un paso más cerca de su objetivo. Cuando llegó a las tierras de los fénix y le concedieron una oportunidad había creído que ahora todo estaría bien, demostraría su valía y fácilmente obtendría una cura para Izumi. Estaba tan feliz que apenas podía creerlo. Era obvio que había sido ingenuo. El niño miraba con sentimientos encontrados el deplorable estado en el que se encontraba su cuerpo. Un mero despojo irreconocible de quien una vez había sido. Había sacrificado su humanidad, sabía con certeza que en este momento solo parecía una criatura salida de las peores pesadillas que acosan a los niños. Había un vacío doloroso, un hueco en su corazón que nunca había tenido antes. Y, aún así, Naruto estaba sonriendo. Él, un simple niño que había abandonado su humanidad en el campo de batalla estaba sonriendo feliz. Y como podría no hacerlo, el sacrificio que había hecho no había sido en vano, solo tenía que dar un paso más y sería capaz de salvar a su querida hermana, y después podría volver a ver a sus otras personas preciosas, aquellas por las que se aferraba a su dolorosa vida. Y finalmente su hermano jurado, Itachi. Naruto llenó de aire sus pulmones, inhaló aire profundamente como si no hubiese un mañana. Cerró los ojos y la wad se iluminó de cientos de rayos. Ah, ah, ah. Una simple estocada, sin estilo, con un claro objetivo. La espada que lo llevó hasta el final, el legado de su clan, en ella confió completamente, se entregó a ella en este último ataque. La punta de la katana entró en contacto con el corazón de dragón y para horror de Naruto esta pareció hacerse topado con una fortaleza impenetrable. La katana fue detenida y todo su cuerpo sintió el retroceso de su ataque, lo sintió en cada fibra y cada célula, él como una extraña fuerza lo repelía con la fuerza tiránica del gran dragón rojo. El mundo se desvaneció por un segundo y para cuando Naruto volvió en sí, él ya estaba derribado en el piso. El alma de Fénix debía terminar en este momento la prueba, pero algo la detenía. Parece que necesita un último empujón. Aún en un conflicto pensó para sí misma. Solo una oportunidad más. El niño, o lo que quedaba de él, escuchó en medio de su agonía el profundo suspiro del Fénix tan cerca de él que parecía que estaba al lado de su oído. Así, que finalmente terminará así. Tenía confianza en que lo lograrías, pero parece que aún no lo has entendido, lo siento chicos se terminó. Cuando el peso de esas palabras llegó a la conciencia del niño. Todo pareció derrumbarse y la desesperación lo invadió. El mundo a su alrededor comenzó a ser tragado lentamente en la oscuridad donde todo estaba desapareciendo contrayéndose hacia el niño. No, tienes que estar mintiendo, yo aún no terminó, todavía me queda fuerza mira, solo espera y mira. Naruto manipuló su cuerpo con las cadenas y blandió su espada decenas de veces. Pero todas eran una más débil que la otra, incluso había dejado de usar chakra de rayo en ella sin darse cuenta en medio de su desesperación. El Fénix se decepcionó al ver a Naruto actuando de tal forma. Lo siento yo de verdad quería que pasaras, pero no puedo ser indulgente. Después de todo no fuiste capaz de comprenderlo. Tras las palabras del Fénix el mundo comenzó a perder color cientos de veces más rápido. Si Naruto no hacía algo pronto todo acabaría, pero él parecía paralizado por el shock. Finalmente, algo se había roto dentro de él para cuando todo había sido tragado en la oscuridad. La voluntad de Naruto ardió y estalló en una milésima de segundo. Dije que aún no terminó. Un rugido inhumano de pura furia ciega fue la única existencia restante en la oscuridad, pues ni la materia misma existía ya en este mundo. Naruto abrió sus ojos y junto a ellos una onda expansiva brotó del fondo de su alma iluminando el mundo a la vida una vez más. Los latidos del gran dragón rojo resonaron junto a los de Naruto, como si estos estuvieran conectados y fueran una sola existencia. El niño cerró sus ojos y esta vez se entregó a sí mismo, la katana en su mano se convirtió en una simple herramienta de sus deseos, el mundo entero le perteneció durante esos segundos. Naruto blandió la Wadi en un suceso extraño sin que el niño se diera cuenta, su brazo y la katana fueron recubiertos de oscuridad, el negro azabache los recubrió y estos se volvieron parecidos a la obsidiana. Todo se resumió en un último corte lento y sin gracia. Solo era un niño sacudiendo la espada de un lado a otro sin técnica ni conciencia. La Wadi ni siquiera estaba siendo imbuida con chakra de ningún tipo y aún así esta cortó de un solo tajo el corazón de dragón, la blandió de tal forma que el corazón fue cortado en dos con casi ningún esfuerzo. Finalmente, el mundo se desvaneció junto al dolor remanente en el cuerpo del niño. Naruto fue capaz de escuchar la voz del Fénix una vez más antes de caer inconsciente. Felicidades, pasaste tu primera prueba, ahora estás un paso más cerca. Has demostrado tu talento excepcional y has demostrado que estás dispuesto a sacrificarte a ti mismo por tu objetivo. La conciencia de Naruto que pendía de un hilo parecía la llama de una vela en medio de una fuerte ventisca, pues ésta estaba a punto de extinguirse, pero escuchó al Fénix atento con el poco tiempo que le quedaba. En tu última prueba quiero ver que tanto verdaderamente estás dispuesto a sacrificar por obtener nuestro poder en el momento en que despiertes, habrás empezado ahí no te preocupes, las peleas ya quedaron atrás. El niño finalmente perdió su conciencia. Y el alma de Fénix lo observó con un brillo diferente en sus ojos. Y pensar que volvería a ver poderes de la anterior era He visto decenas de personas pasando esta prueba, pero ninguno de ellos fue capaz de pasar la siguiente y última, espero que él lo logre y finalmente encontremos a alguien digno. El rubio abrió sus ojos, la luz del sol que pasó a través de la ventana al lado de su cómoda cama lo había despertado. Miró a su cuerpo vendado de pies a cabeza y se sintió confundido. Miró a su alrededor y sintió vagamente que ya había estado en este lugar antes, pero no lo terminaba de reconocer. Mientras exploraba su entorno vio un kunai en una mesa al lado de la cama y a su lado una foto conocida. La reconoció enseguida y finalmente cayó en cuenta de dónde estaba. Cómo no hacerlo si esa foto significaba mucho para él y para sus hermanos. En ella se podía ver a Shisui, Izumi, Itachi y él mismo. Estos últimos sostenían las cuchillas gemelas y todos estaban sonriendo y saludando a la cámara mientras celebraban el cumpleaños de Itachi. Fue un día que Naruto recordaba con cariño, antes de que el rubio pudiera tomar el recuadro en sus manos, la puerta se abrió y pudo revelar a una persona que no pensaba que se encontraría tan pronto, y menos de esta forma. Ah, 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 que alivio, finalmente despertarte Naruto-kun. Izumi-ne-e-chan. Izumi-ne-e-chan.